Telemax presenta Hoy es lunes de sopas y cremas en fusión, bienvenidos, comenzamos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte lo invito a que pase a la cocina de fusión a través de las líneas de comunicación. El 236-5770-01800-TELEMAX y por supuesto a través de Facebook nos puede encontrar tecleando www.facebook.com-fusiónJuanÁngel. Fusión Juan Ángel es el nombre de la página donde usted va a encontrar las recetas, ingredientes y procedimientos para que las prepare en casa. También estoy en Twitter, sígame en JuanÁngel B. de Vázquez Encinas, JuanÁngel B. Ahí podemos estar en contacto los 365 días del año. Y si se perdió el programa lo puede ver en la repetición a las 22.30 horas. Y si no lo puede ver en la repetición en nuestro canal de YouTube que es Fusión Telemax. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el estudio AD Telemax y puede comunicarse en este momento. Es lunes de sopas y cremas y los lunes nos ponemos como que melancólicos hasta con la música, ¿no? Como que los calditos y las cremas vienen a curar los estragos amorosos de cualquier tipo que haya dejado el fin de semana. Y hoy los vamos a curar con una crema de espárragos. Es un clásico de los restaurantes, de los eventos. Generalmente es un platillo que siempre aparece en las cartas o en los buffets. Y obviamente vamos a ocupar espárragos. Y los vamos a acompañar con unos rollitos muy sencillos, ¿sí? Que ahorita les voy a enseñar cómo se preparan. Vamos a ocupar espárragos. El espárrago generalmente se corta, ¿sí? Se le corta esta parte. La parte que ya no está tan verde, ¿sí? Se corta para comerlo. Porque esta parte ya está seca, si se fijan. Ya casi no tiene humedad. Está seca y por consiguiente no es apetecible. Vamos a ocupar dos mazos de espárragos. Si usted va a esos super donde lo venden por mayoreo, compre uno solo porque es bastante grande. Además, vamos a ocupar también mantequilla. Aquí la está viendo. También vamos a ocupar granulado de pollo, harina. De este lado hay pimienta, ajo. Por acá tengo también tocino, cebolla blanca y vamos a ocupar también aceite, aceite vegetal. ¿Con qué vamos a licuar los espárragos? Para hacerlos crema va a ser con dos litros de leche. Vamos a hacer una crema de espárragos y además vamos a hacer unos rollitos, ¿sí? Esos rollitos que van a ayudar a acompañar a esta crema. Y esos rollitos se hacen envolviendo tocino alrededor de los espárragos. Así como están crudos, nada más lavados y desinfectados, se van a poner en una sartén para que se salteen junto con el tocino. Quedan deliciosos. Es la guarnición perfecta para cualquier otro platillo. En este caso nosotros la vamos a poner dentro de la crema de espárrago y va a saber delicioso. Esos son los ingredientes que vamos a utilizar. Para empezar, recuerde, lunes de sopas y crema, vaya poniendo agua a hervir para coser a la inglesa unos pocos de espárragos que vamos a licuar después con la leche. Con la harina y la mantequilla vamos a hacer un roux, ¿sí? Que es un roux, es como esa espesura que hacen las mamás en casa. Vamos a dorar la harina en mantequilla. Para hacer un roux recuerde que se necesita la misma cantidad de harina, la misma cantidad de mantequilla. Y vamos a empezar, pero eso va a ser después de la sección de nutrición. La aceituna estimula la secreción del jugo gástrico y favorece la digestión. A los que sufren del pecho y a los tuberculosos les conviene comer muchas aceitunas. Las negras son mejor que las verdes. La pulpa de aceituna machacada es buena para las quemaduras. Un puñado de aceitunas hervidas durante una hora en un litro de agua se recomienda para en casos graves de congestión cerebral. Ya regresamos a la cocina de fusión. Ya vio las propiedades de las aceitunas. Y es de las aceitunas o de las olivas de donde se saca el aceite de oliva, ¿sí? Así que es por eso que el aceite de oliva es aromático, sabroso, porque tiene el toque de aceitunado y ese color también aceitunado. Por eso decimos, hacemos referencia a lo aceitunado de nueva cuenta cuando hablamos de un color así verdoso, brillante, parecido al de la aceituna. Vamos a empezar por poner a cocinar a la inglesa. ¿Qué es cocinar a la inglesa? Es poner agua. Yo traje la olla bailarina hoy. Esa es una olla de la que me siento muy orgulloso siempre. Yo platicaba con Viviana García, una chef, de un restaurante de aquí Hermosillo Nuevo. Y ella sirve en estos tipos de ollas, ¿sí? Sirve la comida porque le encanta lo regional, como a un servidor. Vamos a cortar los tallos, la parte baja, ¿sí? De estos espárragos. Y si se fijan, vean la diferencia que hay, que es lo que le comentaba, entre la punta del espárrago que está seca y la que está fresca. Esta que está seca ya no tiene sabor, ¿sí? Y es por eso que la estamos retirando. Está dura y si le cortamos esta parte oscura, va a quedar el espárrago tal cual se debe cocinar. Recuerden lavar y desinfectar. Lavar es quitar el lodo, la tierra, lo que se ve. Y desinfectar es quitar lo que no se ve. Y eso se logra utilizando yodo, que son esas gotitas que venden en los supermercados. O unas gotas de cloro también. Esos espárragos van al agua hirviendo con sal. Y los vamos a dejar ahí hasta que se pongan verdes, ¿sí? Una vez que se hayan puesto verdes, va a ser momento de retirarlos y ponerlos en la licuadora junto con la leche. Y en otro sartén vamos a ir preparando el RUX. ¿El RUX qué es? Es un espesante, es una espesura, como le decimos en los pueblos. Y eso va a ayudar a que quede una crema con consistencia, ¿sí? Una crema suculenta y que no se vaya a resbalar de la cuchara, sino que se quede adherida la cuchara. Ya tenemos que ir a hacer una pausa. Les recuerdo las somas de comunicación. 236-5770-01-800-TELEMAX. www.facebook.com-fusiónJuanÁngel. Y en YouTube es Fusión Telemax. Vamos a un corte, regresamos en un momento. www.facebook.com-fusión.com-fusión.com Es de destacar de la cocina de Ecuador los caldos, sopas, sancochos y locros, que suelen prepararse con verduras muy diversas y carne de gallina. Son frecuentemente servidos en los mercados callejeros como desayuno. Algunos de ellos son muy populares, como el jaguar locro, que es una sopa de papas que lleva como ingrediente particular carne de borrego y una salsa especial con sangre de borrego o cordero. Ya regresamos a la cocina de fusión y lo que le comentaba en el segmento anterior, estamos preparando una crema de espárragos. Y vamos a empezar por poner los espárragos, como le comentaba, en agua hirviendo. Vean la diferencia de un espárrago, se ve un poco más verde, el espárrago cocinado a la inglesa. Y este ya está listo. Se le quitan las impurezas, además el sabor amargo que pueda tener de algún fertilizante. Se retira con el agua hirviendo y además toma un color que va a resaltar al momento de ponerlo en la licuadora. Ya tengo los espárragos aquí, estoy derritiendo la mantequilla. Una vez que se derrita la mantequilla vamos a poner un poco de cebolla y ajo y vamos a añadir después la harina. Cebolla, ajo, mantequilla y después la harina para dorarla y hacer la espesura. Esa espesura va a tener un sabor ajo cebolloso. Y fíjense que en el estudio tenemos un invitado, dice que le gusta bastante la cocina, le invito a que pase Juan Manuel Armenta. Adelante Juan Manuel. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Pues aquí muy contento de que nos hayas invitado a tu programa. Sobre todo en esta hora donde las amas de casa pues están decidiendo la comida. Sí. Nos ha tocado, Juan Ángel, muchos recorridos que cuando andamos en las colonias del Distrito 9, pues están sintonizando tu gustado programa. La otra vez nos tocó ver la receta del cocido que hiciste hace unos días. Sí, muy bueno, con todas las verduras, ¿no? Con mucho camote. Y chayote y de todo, zanahoria. Todo muy bonito. Y hablando de la cocina, pero en otro ambiente, ¿qué está cocinando Juan Manuel Armenta en sus propuestas? Bueno, Juan Manuel Armenta y el PAN, pues estamos cocinando una mayoría para el Congreso local. En este momento, Sonora es el único estado a nivel nacional que no tiene un presupuesto aprobado. Debió haberse aprobado como máximo el día 28 de diciembre. Y estamos acostándole a desearle la mayoría al gobernador Padrés. Ha tenido excelentes programas de apoyo a la ciudadanía, como sobre todo en el sector educativo. Uniformes gratuitos, transporte escolar gratuito para estudiantes y muchas otras cosas, José Ángel Yeso. Queremos ahí aderezar ese trabajo que está haciendo el gobernador Guillermo Padrés. Queremos ir a darles a mayoría. Es una gran responsabilidad que tenemos como candidatos del PAN al Congreso del Estado. Y estamos tocando, haciendo la tarea. Los puestos no se dan, no se asignan. Nos los tenemos que ganar y estamos haciendo el esfuerzo de convencer a la mayoría de los electores del distrito 9. Y para las mujeres, que son la mayoría del público en este programa, digo también, hay hombres que les gusta la cocina, pero que nos están sintonizando ahorita, ¿cuál es la propuesta que traen? Yo creo que hay mujeres ahorita en la sociedad actual que estamos, sobre todo la vida que estamos viviendo, nos hemos encontrado muchas madres solteras, personas que por una u otra situación están sacando adelante a sus hijos y queremos para ellas apoyar proyectos productivos que nos permitan, sin duda, mejorar la economía familiar. También tenemos en el distrito 9 un gran sector. Ahorita andábamos ahí por la calle Quinta de Periférico y Olivares y algunas otras calles aledañas visitando a las señoras. Ahí viven las gentes adultas del distrito 9, Juan Ángel. Queremos para ellas esas gentes que tienen más de 40, 50 años, que formaron su matrimonio, su familia, que ya educaron a sus hijos, algunos de ellos excelentes empleados, otros emprendedores con diferentes microempresas. Queremos para la gente adulta, las mujeres adultas del distrito, crear a iniciativa de todos los candidatos del PAN al Congreso del Estado y sin duda, estando en el Congreso, vamos a crear el Instituto Sonorense del Adulto Mayor. Tenemos algunos institutos como el de la mujer, el de la juventud. Creemos que debemos de tener una instancia que se encargue de atender en todos los sentidos a la mujer, al adulto mayor en general y estamos trabajando para ellas también con esa propuesta. Y de llegar al Congreso va a ser algo que vamos a impulsar yo y mis compañeros de partido desde el Congreso del Estado. En materia de salud, ya que estamos en la cocina y que tratamos de ser saludables, ¿qué hay en materia de salud? En materia de salud, queremos incrementar esa presencia que ha venido teniendo en Sonora y a nivel nacional, sobre todo lo del Seguro Popular. Queremos que se incrementen. Siempre hay situaciones en que falta alguno u otro medicamento. Queremos que el Estado también destine recursos desde el Congreso del Estado, con todo el apoyo de la mayoría panista que vamos a tener sin duda en la próxima legislatura. Queremos que los recursos en salud se incrementen. Pero sin duda también hemos hecho muchos eventos en plazas públicas. Creo que los honorenses, los hermosillenses debemos tomar esos espacios que ya los tenemos ahí, que al paso de muchos años se han venido construyendo unidades deportivas, plazas públicas de recreación. Y creemos que debemos ir a tomarlas, a ejercitarnos para poder ir mejorando también nuestra salud. A ver, Juan Manuel, ¿cómo eres en la cocina? ¿Detrás un mandil ahí para que te lo...? Claro que sí, sí. Te vamos a invitar también, Juan Ángel, con uno para que nos acompañes ahí. Muchas amas de casa. Voy a pasar un vaso de espárragos y una tira de tocino para que lo enrolle. Primero pongas el mandil, la vela, los espárragos. Sí, aquí nos los ponemos. Ahí estamos. Ahí está. Y lo vamos a enrollar. Hay que enrollar estos... Yo creo que ya los ha comido enrollados con tocino, ¿no? Sí. Son deliciosos. Como si fuera una salchicha, yo creo, lo vamos a enrollar. Sí, como si fuera una salchicha de hot dog. Pues en algún tiempo también tuve mi carretita de jatoca, así que creo que sí nos vamos a acordar. Perfecto, vamos a enrollar esto con tocino. Muy bien. Y vamos a ponerlo en ese sartén que ya está caliente. Y con esto vamos a acompañar la crema de espárragos que estamos preparando. Aquí se nos cortó un poquito. Así mero. Ahí va. Está el sartén caliente. Muy bien, ahí vamos. Ahí va otro. Y a la mera hora, Juan Ángel, no de la comida. Va otro puñito. Y ya nos tenemos que ir a un corte, Juan Manuel. Te agradezco mucho tu visita. Sí, no al contrario. Y un saludo para todas las amas de casa que están en este momento en lo mismo que tú. En la cocina. En la cocina, esperando a la familia allá con los alimentos ahí en la mesa. Muchas gracias. Muy amable y un saludo para todos. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Ya tenemos en pantalla la receta de esta crema de espárragos. Vamos a ocupar dos mazos de espárragos, dos dientes de ajo, media cebolla blanca finamente picada, un paquete de tocino, dos cucharadas de harina, dos cucharadas de mantequilla, dos litros de leche evaporada, de la de la florecita, granulado de pollo, aceite vegetal y pimienta. Miren, la cosa va así. Hasta ahorita lo que hice fue poner mantequilla, cebolla y ajo y añadí la harina. Ya está dorada esta harina, ya está la espesura lista. Lo que falta ahora es licuar los espárragos con la leche. Le vamos a poner granulado de pollo. Y la canción que estamos escuchando de fondo, la canción del día de hoy, es el señor maestro Pablo Milanés. Vamos a cocinar. Y vean los rollitos que tal van. Perfecto, se están dorando. No necesitan sal, ya tiene sal tocino, a lo mejor un toque de pimienta. Puede agregarle un poquito de ajo picado a lo mejor. Y una vez que esté licuada esta mezcla, vamos a añadirlo al roux, a esta espesura que preparamos. Es un color excelente el de la crema de espárragos. Vamos a revolver perfectamente, integrar la espesura con la crema y dejar que hierva hasta que tome la consistencia deseada. Si está muy espesa, agregue más leche. Ya estos rollitos están listos. Vamos a esperar a que hierva la crema para servirla junto con estos deliciosos rollitos. Al hervir, vamos a rectificar sazón, es decir, probamos si le hace falta sal o pimienta y las hervimos. Vamos a la sección de hierbas y condimentos y regresamos. El término comino procede del latín cominum, que a su vez deriva del griego quiminón, nombre que reciben tanto la planta herbácea como la semilla empleada como condimento. La planta del comino procede de la zona mediterránea, posiblemente de Egipto o Siria, donde su uso gastronómico y medicinal se pierde en la historia. Los primeros la empleaban de condimento en carnes, pescados o guisos y también como uno de los ingredientes para embalsamar a sus difuntos. Su producción se extendió por Europa, abarcando inicialmente el sureste mediterráneo, pasando posteriormente al centro y este del continente. También se llevó a América Latina en torno al siglo XVI a través de los conquistadores españoles. En la Edad Media, la cultura popular dotó al comino del poder de la fidelidad, por lo que se empleó como amuleto en las bodas y como elemento protector, ya que, por ejemplo, cuando un soldado alemán partía a la guerra, se llevaba consigo una botella de vino y una hogaza de pan condimentados con comino, elaborados por su novia o esposa. Gastronómicamente, esta planta es imprescindible en la cocina actual, de la práctica de países árabes del norte de América, Asia Menor, India, Turquía, sureste europeo, países del este de Europa y en los platos más comunes en México. Ya regresamos a la cocina de fusión y para acompañar esta crema de espárragos, qué mejor que una deliciosa horchata, pero no va a tener que ponerse a remojar el arroz, y abrir las latas de leche, medir el azúcar, no. Bueno, todos los ingredientes están en esa bolsita que está viendo en pantalla y se llama horchata taniela, así, con té, taniela, y esta horchata solamente necesita que usted prepare una jarra con agua, agua fría, ponga el polvo, este polvo trae arroz, trae también leche evaporada, azúcar, y fíjense que cuando hicieron esta horchata, les dieron a probar a señoras conservadoras en la cocina para que dieran su punto de vista y así fueron haciendo las adecuaciones hasta que quedó como una horchata casera. Y esta horchata la puede conseguir en Santa Fe, Super el Rosal, comercial Sazueta, es de la familia de Salsas Gonsu, que también tiene chamoy, más adelante le platicaré del chamoy. Es una bebida excelente para acompañar, le voy a poner un poco de hielo, o mucho de hielo para que quede bien fría. Y esta horchata ya está lista para continuar con la degustación del platillo. Búsquela en Santa Fe, Super el Rosal, comercial Sazueta, Super del Norte, y ahorre ese tiempo, además tiene vitaminas incluidas, disfrute con su familia, una deliciosa jarra de horchata taniela. Vamos ahora a la presentación del plato. Y si usted ya probó la Salsa Gonsu y le gustó, imagínese que esta tiene la misma calidad que la Salsa Gonsu. Hay que esperar que hierva un poco más esta crema para que siga espesando, pero aquí en televisión el tiempo corre y muy rápido. Le voy a mostrar cómo queda, es un color verde delicioso. Y vamos a poner de este lado un masito de espárragos. Ahí está. Y en Telemax estamos preocupados por su diversión. Y vaya, vaya que lo vamos a llevar a uno de los mejores shows del mundo. Circus Soleil con su espectáculo Cusa. Se va a presentar en Phoenix el próximo 8 de julio. De hecho, va a estar desde el 8 de junio al 8 de julio, pero nosotros los vamos a invitar a que vayan el 8 de julio. Solamente tienen que marcar los teléfonos de Telemax, anotarse y puede llevarse desde los pases, habitaciones, paseo en limosina, una cena romántica con bebidas incluidas. Son dos paquetes que tenemos, uno para cuatro personas y el otro para dos. Así que empieza a comunicarse en este momento. Anótese y váyase a Phoenix, cortesía de Telemax y descubre Phoenix. Nos vemos mañana con un delicioso pastel de papa. Cuando el amor volvió a tu unido. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser